La obra de Carlota Cordei La obra de Carlota Cordei ¿Cuál es el libro que está en el suelo? Pero el mayor enigma parece esconderse en la confrontación entre lo real y lo representado. Carlota está viva, pero la idea de su ejecución conduce al espectador hasta un cadalso que no está representado en el cuadro. La penumbra envuelve a los personajes agrupados en no más de dos planos de profundidad, remarcados por la mayor o menor incidencia que tiene sobre ellos el cruce de luces. La que recibe Carlota directamente y le da el protagonismo en la obra y la ventana que está a espaldas del pintor, de color mucho más cálido. A pesar de la presencia de seis personajes en la obra, no puede decirse en absoluto que se trate de una obra coral, porque no están en un plano de igualdad. Entre la calidez de los colores de la escena irrumpe de manos atadas la presencia frágil e indefensa de la protagonista, tanto su figura como la luz que la baña están destacadas en tonos fríos, azules y grises, emblemáticos del inexorable destino al que dirige su mirada y su vida. Mientras el pintor Hauer la observa con la tensión de un gesto reprimido, tal y como lo revela la postura flexionada que adopta su pierna derecha, lista para echar a andar, pero resignada a la inmovilidad, bajo una luz oblicua y en una suerte de semipenumbra que lo hace cómplice y salvador frustrado de la doncella condenada. En el rostro del artista se percibe el dolor por la infausta misión que le es asignada, la de retratar a la joven asesina, y su mirada la sigue en una misma línea, desolado. Todo transcurre en un lento movimiento marcado por la distancia, un tempo en el que la aparente indiferencia del carcelero que enciende tranquilamente su pipa, escasamente contrasta con la reticencia con la que el verdugo, el confesor y el oficial encargado de conducirla a la guillotina, reducen sus pasos, como si una fuerza interior les impidiera avanzar. Todos parecen personajes fallidos menos la propia Carlota, cuya apariencia triunfal ante la muerte impresiona sobremanera al espectador, quien se siente ante la presencia de un cuadro reflexivo, gélido y mortuorio. Si hacemos desaparecer el marco espacial de la obra, se produce una curiosa amalgama de las figuras, ya que su ubicación exacta en el espacio depende de la perspectiva lineal de la estancia y de sus dos zonas de claridad. La figura de Carlota emerge de la penumbra con especial relieve, acrecentando el verismo de la obra. La presencia anecdótica del ignorado carcelero que enciende la pipa crea un foco de atención secundario que elimina de la escena parte de la gravedad protocolaria de los demás personajes. Sin embargo, la ausencia de este personaje de movimiento serpentino restaría a la escena buena parte de su interés al quedar excesivamente focalizado en Carlota, pero a la vez deja entrever, en una suerte de óvalo que se produce entre él, el libro tirado en el suelo y el tubo de pintura aplastado que marca la sigilosa huella de Carlota, un conjunto simbólico que sugiere la representación de que el período de la razón se había transformado por el terror, en el período de la sinrazón. Elemento probablemente inspirado en la obra de Michelet cuando dice que Marat era un mono que copiaba a Rousseau y un batracio salido de un pantano. La silla utilizada a modo de caballete por el pintor contribuye a dar un efecto de profundidad, a la vez que divide aparentemente el cuadro en dos secciones. De ahí que las luces en ambas sean independientes. Este efecto produce en el espectador la sugestión de ser partícipe integral de una escena de gran tensión. El verdugo, figura en oposición a Carlota, lleva el emblema de la muerte en la mano derecha, la tijera con la que cortará el pelo de la condenada a la guillotina. Carlota Cordé y Camino al Cadalso, La Caridad y Miranda en la Carraca fueron las primeras obras que ingresaron en la colección del Museo de Bellas Artes en 1918. Posteriormente, las dos primeras fueron exhibidas en sitial de honor junto con la muerte de Sucre en Berruecos y un estudio de cabeza. En la exposición inaugural de la nueva sede del Museo de Bellas Artes en Los Caobos en febrero de 1938. Este hecho histórico se ha convertido con el tiempo en un tema casi recurrente de muchos artistas plásticos de diversos y contrastados estilos. Es evidente que la obra, tanto por su contenido como por su estilo, dialoga con la de otros autores, bien sea por su influencia en la técnica, por su temática e incluso por el rechazo a ambas. Tal es el caso de la obra de Jacques-Louis David, en la que hace un homenaje a su amigo asesinado, Jean-Paul Marat. En La muerte de Marat, David declara que decidió inmortalizarlo porque oyó la voz del pueblo que se lo pedía. En la nota que Marat sostiene en su mano, David escribe lo siguiente. 13 de julio de 1793. Marianne Charlotte Corday al ciudadano Marat. Agradezco su amabilidad. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.